Buenas noches Bueno Mi nombre es Martín Garay Estoy con Alexandra Pino y Matías Genta Vamos a abrir con una canción de mi álbum igual que el resto Esta canción se llama El día siguiente Mi álbum igual que el resto Meushe 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 Nosotros los seres humanos tenemos la cualidad de olvidarnos De todas esas cosas que más tememos por no animarnos a enfrentarlo Y así es que se pasan los miles de días de los que nada podrás recordar Y es que quizás no haya un gran final La única verdad es que no sabemos lo que va a pasar No querríamos irnos sin dejar nada escrito Pero el tiempo que es nuestro está lejos de ser infinito No sabemos qué siente el que enfrenta la muerte Por eso nunca esperes por el día siguiente Solía reírme de quienes decían que la vida hay que vivirla Y usar todo el tiempo como si fuera siempre el último día Pero el reloj hoy corre más rápido y uno ocupado ni cuenta se da Mejor no eches el ojo al calendario a menos que se aceptes tu propia mortalidad No querríamos irnos sin dejar nada escrito Pero el tiempo que es nuestro está lejos de ser infinito No sabemos qué siente el que enfrenta la muerte Por eso nunca esperes por el día siguiente No tengo miedo a morir porque no sé lo que es Lo he visto de cerca cómo te afecta Más ignoro el hecho de que algún día me va a suceder A pesar de nunca saber cuándo Por ende debo aprender, correr, querer Sin persistir en el ayer A pesar de que sientas que no vale la pena El futuro es incierto, no intentes cerrar esa puerta La vida es perra y luego por siempre estarás muerto Pero a veces la vida es perra y tenés que seguir viviendo No querríamos irnos sin dejar nada escrito Pero el tiempo que es nuestro está lejos de ser infinito No sabemos qué siente el que enfrenta la muerte Por eso nunca esperes por el día siguiente Gracias 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 Gracias.